Durante el Consejo de Seguridad adelantado en la gobernación de Risaralda, el gobernador Carlos Alberto Utero López se mostró satisfecho con los resultados que en materia de reducción de delitos de impacto y afectación ciudadana están presentando las autoridades del departamento. Las estadísticas entregadas por la Policía Nacional arrojan una disminución significativa en homicidios en lo que va corrido del 2014 comparado con el año anterior. Se pasó de 98 crímenes en el 2013 a 87 en el presente año, al tiempo que con la estrategia Yo No Pago o Denuncio se ha evitado el pago de extorsiones por 200 millones de pesos. Desde el 12 de abril y hasta el domingo 20 de abril, los 51.184 estudiantes de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados de Risaralda disfrutarán del receso de clases por la conmemoración de la Semana Santa. Durante el mismo periodo, 2.466 docentes del departamento también podrán disponer de estos días de descanso, ya que durante los tres últimos sábados cumplieron con las horas laborales correspondientes al lunes, martes y miércoles de la Semana Santa.